Música ¿A dónde vamos y a qué vamos? Vamos a una textulia que el objetivo es conversar, conocernos como colegio, como asociación mundial de estudiantes, de manera de poder trabajar juntos, porque son ellos el recambio y ellos tienen una tremenda experiencia en organizativa, en el desarrollo de eventos y ellos vienen con experiencia internacional, que es muy importante porque ya desarrollaron las redes con sus futuros colegas. Nosotros tenemos una visión que está bien desarrollada, una visión que hemos tenido años bastante bueno que esto último, porque estamos reviviendo muchos aspectos, y todas estas asociaciones dependen de las personas que están. Cuando no hay problema, no se necesita, pero cuando hay problema, como que todo se junta. Pero hay un problema que hemos tenido generalizado hace mucho rato, que es que el mercado no se junta. No tenemos bono, no podemos tratar y decir las cosas técnicamente, que es lo que a nosotros nos gusta, pero lo que nosotros queremos tener ¿Cómo? ¿Qué necesita? ¿Cómo podemos participar? El colegio es lo que los algoritmos no quieren que sea. En realidad, mucha gente ahora me preguntaba o me preguntan, oye, ¿qué hace? ¿Qué me entrega el colegio? En realidad la mentalidad ha cambiado, en fin de lo que activamente era que se buscaban cosas por hacer, para hacer, y el colegio era un camino a través de lo cual se podían hacer cosas, se podía estar activo en la profesión, mantener las redes de contacto y todo lo demás. Y yo me di interesado un poco en eso, en hacer cosas más, de todo lo que yo creo, en 2006 y 2006 creamos la Comisión de Jóvenes de Dolores, que era un poco buscar, pues, apoyar a Dolores de Dolores hasta el mundo laboral, que yo no sé, muy duramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!